El Habla Nuestra es un proyecto joven, un proyecto vivo, es un proyecto compartido, solidario, para intentar recuperar, revivir, conservar y transmitir esas palabras que están en desuso, que están abandonadas, que están, si no muertas, están moribundas, que son palabras que nos han legado nuestros antepasados, son herencia cultural de nuestros antepasados y que queremos conservarlas y transmitirlas a las próximas generaciones que vengan. Que el Habla, que es efímera, se quede fijada en las puertas, en las ventanas, en las fachadas de Aldeanobita, para poder transmitirlas a los demás. Es que ya se ha rebotado de andar por ahí, ¿sabes? Y es un andarío. Pero es que no tiene nada de talandango. Pues ya ve, pues ya tiene edad de talandango. Eso digo yo, que ya tiene edad. Digo que, ¿cómo te va entonces? ¿Sigue siendo un tan enrea como antes? Hombre, yo era un poco enrea, pero no hacía tantas alagardas como tú. Sí, hacías algunas. Bueno, eso no es nada comparado con las que hacías tú a tu tío, que te metiste en el guango y le quitaste los piscos y las bamboas, y tuviste que salir de allí a Zampaterama. ¿No te acuerdas? Sí, algo me acuerdo de eso. ¿Te pilló o no te pilló, por cierto? Queremos que este habla se quede fija en este programa que nosotros llamamos el habla nuestra y que consiste simplemente en apadrinar una palabra, seleccionarla dentro de un cómputo que tenemos de unas 500 palabras, seleccionarla y ponerla para que la gente que pase por cualquier calle de Aldea Novita pueda saber que esa palabra no es de ahora, esa palabra le viene de hace muchos años, muchísimos años. Tenemos muchas palabras que ya en el siglo XVI el diccionario de Sebastián de Covarrubia ya las recogía, se nos han ido transmitiendo por bien. Queremos que esas palabras que se han ido abandonando justamente porque la actividad que era la fuente de esto han desaparecido. La actividad agrícola, la actividad ganadera ha desaparecido, pero no han desaparecido las palabras. Están todavía ahí latentes y lo que queremos es que sigan dando información, aunque no se van a usar de continuo como se usaban antes. A mí me habían dicho que te jamugó, bien jamugado. ¿Es verdad o no? Sí, uno a dos de mes sí que me dio. Bueno, ¿y te acuerdas cuando con el trillo a tu abuelo le pillaste el gorro y te tiró un canto que por poco te escalabra?